devolución de línea pueden apreciar los líquidos enviados están totalmente derramados han sido abiertos pueden ver cómo han quedado después de las etiquetas las etiquetas de los productos totalmente destruidas y este producto está completado por el color no damos cuenta el cigarro está cargado y usado con líquido un cliente no puede devolver un producto en ese estado y Gracias por ver el video.